Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Hoy me gustaría compartir con ustedes un cuento del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga, reconocido por literatura tanto para niños como para adultos. Cuando hablamos de literatura para niños no dejamos de remitirnos a los cuentos de la selva y cuando hablamos de literatura para adultos no podemos dejar a un lado cuentos de amor, locura y muerte que le dieron el título quizás en muchos círculos de crítica literaria como el Edgar Allan Poe latinoamericano. Pero bueno, sin dar largas al asunto, me gustaría compartir con ustedes un cuento de Horacio Quiroga que se encuentra en los cuentos de amor, locura y muerte llamado A la deriva, que dice de la siguiente forma. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. El hombre saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuso que arrollada sobre sí misma esperaba autoataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó del lomo y deslocándole las vértebras, la mató. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacida de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo su pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchación del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a decir en un estertor. ¡Dame caña! La mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña! ¡No agua! Rugió de nuevo. ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! Contestó la mujer espantada. ¡Que no me des agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre trajo una, unos tres o dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces mirando su piel lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendió hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol y se dio cuenta que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente dolorosas. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takurupacú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros exhausto quedó tendido de pecho. —¡Alves! —gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves! —¡No me niegue este favor! —exclamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bosques de basalto, asciende el bosque negro, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lumbre, en cuyo fondo del río arremolinado se precipitan incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas. La sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. Mi veneno empezaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. El bienestar avanzaba, y con él, una somnolienta llena de recuerdos. No sentía ya nada en la pierna ni en el vientre. Viviría aún su compadre Gaona en Takuru Puku. ¿Acaso hubiera también a su ex patrón, Mr. Dougal, y al recibidor del obraje? Llegaría pronto. El silencio al puniente se abría ahora en batalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar, miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años? ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración también. Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o un jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Un jueves. Y dejó de respirar. Bueno, en este momento cerramos las puertas de los libros de la casa. No sin antes agradecerles por venir a visitarnos y agradecerles por estar junto a nosotros en este espacio de lectura de cuentos. Que pasen buena noche y nos vemos como de costumbre mañana a las 7.